entonces vamos adelante adelante con las buenas locas mil soles mil soles vamos suri concentrada 3, 2, 1 va vamos suri si puedes tu puedes ya tiene su técnica eso es linder la cuenta 3, 2, 1 vamos linder mil soles son mil soles bien bien sigue bueno ya está la campaña mil soles mil soles dale linder la técnica a la araña colombia araña increíble 3, 2, 1 1, 2, 3 vale adelante y ahora estamos aquí con la ANTERO que va a pasar estas bolas a ver adelante mil soles mil soles mil soles ANTERO todo listo todo preparado vamos con la cuenta 3, 2, 1 va llevo en luca ANTERO eso es ANTERO eso es ANTERO mañana viene temprano paso 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 y ahora el turno de Alex preparado preparadísimo como he venido a llevarme esos 500 soles la hace la hace mil soles con esos rayitos la hace tan seguro vamos entonces 3, 2, 1 va vamos Alex ya está a ver cuéntanos Lugo ¿quién está? Germán lo veo agilito ¿está preparado? listo vamos entonces a competir vamos Germán vamos diría que se sacan las medias vamos Germán vamos Germán Germán tu flaca te está mirando mil soles Germán su flaca le está mirando Germán ahí en la cara le está mirando templado 3, 2, 1 va vale Germán ahora 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 vamos ¿con quién estamos? Uri por acá dice que se lleva el premio Uri ¿no es cierto? vamos lista entonces vamos adelante adelante con las buenas locas mil soles mil soles mil soles si ustedes saben los superiños de mil soles vamos Uri concentrada 3 2 1 va vamos Uri ahora vamos Uri ay Uri ¿qué haces? vamos Uri si puedes tú puedes eso es ya tiene su técnica ya tiene su técnica vamos Uri salta mil soles salta como gato salta como gato eso ay 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 sigue sigue empuja el mío eso es eso es eso es empújate empújate eso por mi soles Uri siguiente Uri por mi soles Uri tú puedes no suelta por los mil soles Uri mil soles escucha chica puro equilibrio es puro equilibrio nada más y no te olvides la campana vamos Uri como un gato como un gato vamos bien son los mil soles que no pises que no pises empújate 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 eso es trepa trepa agárra mi con la pieza vamos ay dale dale apúrate Uri empújate 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 ya estás ya estás ya estás ya estás ya estás ya estás agárrate mil soles mil soles te puso una te puso una respira 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 escúchame Uri escúchame no le desconcentre escúchalo por favor es muy importante que toques la campana ok ya vamos a pasar a la siguiente Uri como un gato te toca una bola no queremos presionarte no 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 vamos 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 mira Uri Uri Sigue me vuelvo loca Uri 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 no pides no caigas empújate empújate que falta nada tú puedes tú puedes mil soles Uri si toca la campana puro abdominal puro abdominal eso mil soles puro abdominal Uri si toca la campana puro abdominal Uri vamos vamos Uri tú puedes si toca la campana si toca la campana para allá si toca la campana para allá salta 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 ya salta ya campana 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 pasa 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 campana Uri la única que pasó mil soles chúpense esa mandarina esa mandarina espectacular ya vieron chile lamentable invitó a los chile llé no ước Gracias por ver el video.